Lola, ¿qué es eso de ir tan cargada? Tranqui, ¿llevo yo la garrafa? ¿Qué te piensas? ¿Que no puedo con ella? De sobra, pero no quiero que hagas tantos esfuerzos. ¿Y esas son formas de ayudarme? Bueno, las mejores que conozco. ¿Merece esta niña ser vista y bien vista? Ya lo creo, Paco. Su camellia es un primor. Ni qué decir tiene. ¿Le ha ocurrido algo? Dolores, mi dañar. Que apenas me ha dejado enseñarle el retrato a la baronesa esa que anda por el pueblo. ¿No le eche cuenta si usted da Dolores? Que tiene poco seso. Es verdad. Bueno, quería una botella de brandy, que se me ha acabado. Ahora mismo, Paco. Ah, por cierto, ¿se sabe algo de Elsa? Es que he estado en el molino y no estoy al tanto. Solo queda esperar a que vaya cogiendo fuerzas y no aparezcan complicaciones. De seguro que irá hacia adelante. La moza es fuerte. ¿Qué le debo? Son siete reales. Mira que tirarme al suelo el retrato de este ángel. Pues sí que viene bueno este hombre. He hecho un basilisco. Entonces colocas tú la garrafa. Creo que aún hay otra tarea pendiente por aquí. ¿Ah, sí? ¿Y cuál puede ser? Vaya. Veo que no estás al tanto de lo que apremia en la bodega. Enseñámelo tú, que eres mi patrón. Lola, para poder explicártelo tendría que cerrar. Y todavía no es hora. Bueno, siempre podemos cerrar un ratito mientras me explicas y ya luego abrimos. Pues no te lo voy a discutir. Bueno, ahora sí que puedo empezar a explicártelo. Bueno.